Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Lola Hernández en este espacio de Lola. El día de hoy con un súper invitado que ya ustedes han tenido la oportunidad de escuchar es el doctor Manuel Casanova. Él realizó estudios de neurología en el Hospital Universitario de Puerto Rico. Hizo una especialidad en neuropatología en el Hospital Hopkins y psiquiatría en el Instituto Nacional de Salud Mental. Y entre muchos otros honores ha sido ponente de una presentación magistral en el Congreso Mundial de Autismo y ha recibido una beca de distinción en el Instituto de Salud Mental por la Investigación. Ha trabajado en, trabaja en la Junta Editorial de 15 publicaciones. Tiene 200, más de 200 publicaciones, cuatro libros editados. En fin, estamos hablando con una persona que hay que absorber toda su sabiduría. Ahora que lo tengo aquí en el micrófono. Manuel, mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y es un placer estar contigo y con tu audiencia. Me encanta. Manuel, antes de arrancar el programa yo te estaba preguntando que cómo te había ido en un congreso. Tú acabas de regresar de un congreso de dislexia en Inglaterra, ¿es correcto? Sí, era uno aspeciado por el British Dislexia Association y es su congreso internacional. Lo hacen una vez al año y hay unas 700 personas que asisten de toda Europa. Ok. Y yo te preguntaba que qué tal había estado el congreso, que qué te había parecido. Cuéntanos por favor aquí, este, ¿qué pensaste? Ese pensamiento que me dijiste, quiero que se lo compartas a la gente, por favor. Bueno, yo creo que muchas personas pueden que estén interesadas porque el autismo y la dislexia son dos enfermedades del neurodesarrollo. Y muchas personas piensan que el profile cognitivo, las características cognitivas de ambos están a espectros opuestos dentro de una distribución normal que autismo. Son personas que son bien concretas en su manera de pensar, mientras que las personas con dislexia generalizan. A ver, darnos un ejemplo de eso, Manuel, para que nos quede bien claro esa diferencia. Bueno, hay muchas diferencias, tanto en el espectro cognitivo perceptual como en cambios neuroanatómicos que ponen al autismo y a la dislexia en extremos opuestos. Pero eso no quiere decir que autistas no tengan deficiencias para entender cosas y tengan dificultades en leer. Pero hay muchos de ellos que así lo hacen. Pero en ese sentido, para hacer la distinción, tendría que entrar mucho en la discusión. Pero te voy a decir que en cosas que diferencian a ambos, en cuanto al cerebro, por ejemplo, las conexiones largas que conectan de un hemisferio a sitios homólogos en el hemisferio contrario, en personas con autismo están disminuidas, en personas con dislexia están aumentadas. La complejidad de las convulsiones cerebrales en el autismo está aumentada, en la dislexia está disminuida. Las minicolumnas que sirven como microprocesadores en la corteza cerebral en autismo están disminuidas en cuanto a su grosor y en la dislexia están aumentadas. Hay personas que han estudiado la conectividad del cerebro dentro de ambas condiciones y en el autismo hay un bias o un sesgo donde las conexiones cortas están enfatizadas. En dislexia, las conexiones largas están enfatizadas. Tú sabes que en las conexiones del cerebro hay un tipo de conexión en particular, se llama un Small World Network, que es el mejor o el óptimo. Es lo que caracteriza, por ejemplo, hubs de conectividad que utilizan las diferentes líneas aéreas donde tú tienes diferentes conexiones cortas que llevan a un centro o un hub donde entonces te llevan a cualquier sitio del mundo. Si fuera Delta, sería en Atlanta. Eso sería lo óptimo. En el autismo se enfatizan todas las conexiones cortitas de una convulsión a otro, mientras que la dislexia se enfatiza a las conexiones largas, pero no hay el happy medium. No está el medio normal para que funcione el cerebro adecuadamente. Oye, Manuel, y déjame te pregunto algo. Entonces, llega a ser posible, y quizás es una pregunta absurda después de la explicación que me diste, pero la voy a hacer. ¿Es posible que personas con dislexia tengan autismo o no precisamente por las características del cerebro? Fíjate, yo te diría que no. Y es en el sentido que el autismo como una condición del desarrollo y la dislexia como una condición de desarrollo son entidades que están en todos los opuestos. No habría una oportunidad, pero hay autistas que sí tienden a tener rasgos de dislexia. Está bien, pero eso no quiere decir que padezcan de dislexia del desarrollo, sino que tienen problemas en cuanto a poder leer o entender lo que ellos están escuchando, etc. Ok, entonces, pero no es por la misma razón que las personas con dislexia, digamos. Ok, Manuel, tú me platicabas antes de entrar al programa que realmente en el Congreso, para quienes quieren ir a aprender de dislexia, hay mucho que ir a aprender. Pero tú que eres un científico y que estás en la parte de investigación, me decías que en realidad no encontraste demasiado material como para en sí ayudar a las personas con dislexia. ¿O entendí mal? ¿Fue así que me comentaste? Sí, fue así que lo comenté. El Congreso fue muy bueno y conocí a muchas personas muy encantadoras y todos estaban tratando de hacer su máximo. Pero la investigación tenía un sesgo donde se favorecía principalmente surveys y análisis de escritura y ejercicios de ortografía, etc. Ninguno de ellos estaba apuntando la causa de la dislexia, ninguno de ellos estaba investigando la causa de la dislexia y ningún tratamiento estaba dirigido a alterar la causa de la dislexia de por sí. O sea, que era un tipo de tratamiento que yo diría que era sintomático, pero no tenía esperanza de ser curativo. Y si acaso, yo creo que muchos de los pacientes disléxicos que se enfrentan a este tipo de tratamiento, quizás estén frustrados con los mismos y que no hayan tenido mucho progreso. Manuel, ¿y qué hay actualmente? ¿Qué se sabe actualmente de las causas de la dislexia? ¿Y qué se hace actualmente en cuanto a tratamiento? Bueno, en cuanto a la dislexia, ha habido varios estudios neuropatológicos. La mayor parte de ellos apuntan hacia un desorden de la migración hacia el cerebro. Y nosotros hemos hablado anteriormente de minicolumnas, que es el microprocesador de la corteza del cerebro. Y las mismas se hayan desorganizado en la dislexia. También hay una cosa que es bastante peculiar, pero en diferentes partos del cerebro, especialmente alrededor de la zona del lenguaje, las células que migran a la corteza cerebral no se detienen en las diferentes capas donde deberían de detenerse, sino que se hernian hacia una capa más superficial. Tú sabes que una hernia como una hernia inguinal es cuando un órgano del cuerpo se pasa a un sitio donde no debería de estar, ¿ok? En la hernia inguinal tú puedes tener parte del tracto gastrointestinal que se pasa a través de un ligamento hacia la coyuntura donde se une la pierna con el recto del abdomen. Y eso es anormal y es doloroso. Lo mismo sucede en el cerebro cuando hay células que se pasan y entonces se localizan en sitios donde no deberían de localizarse. Nosotros le llamamos a eso heterotopias. Y en la dislexia hay heterotopias. Todo eso apunta hacia una enfermedad que tiene su origen durante el desarrollo y que está definido por un error en la migración de las neuronas en su trayectoria hacia la corteza del cerebro. ¿Y se sabe algo de las causas, Manuel? ¿O qué se piensa que puede haber por ahí? ¿Cuáles son las teorías? No, en realidad hay muchas teorías, pero a manera de apoyo no hay mucho. Hay sí una incidencia familiar que es más grande de lo normal en cuanto a la dislexia. Se puede decir lo mismo en cuanto al autismo. Y hay muchas personas que tratan de defender a la dislexia desde un punto de vista de la neurodiversidad y tienden a decir que es un desorden de la evolución del cerebro. Así que hay muchas cosas, pero para apoyar cada una de ellas hay poco. Y Manuel, las alertas de alguien con dislexia, un padre de familia o un educador observando a un estudiante joven, ¿cuáles serían las alertas de que puede ser dislexia? Bueno, un paciente que en su estudio de escuela elemental tiene problemas y que la maestra a lo mejor sospeche de que a lo mejor necesita gafas o que lo llevan a un examen de los ojos porque aparentemente no puede leer correctamente. Una persona que tiene mucha dificultad en cuanto a la autografía, que aunque practica la escritura, no le queda muy bien. Hay personas que tienen sensibilidad acompañando a la dislexia o que tienen comorbilidad con attention deficit hyperactivity disorder. Todo eso pudiera ser signo de dislexia. Ok. Y tratamiento, Manuel, ¿cómo se les puede ayudar actualmente a las personas que tienen dislexia? Bueno, el paciente con dislexia a lo mejor no puede aprender adecuadamente, sencillamente leyendo, o se les hace difícil y uno debería de tener bastante calma con los mismos. Pero eso no quiere decir que no pueden aprender de diferentes formas y ellos son muy hábiles. No hay mejor personas para resolver lo que sería un rompecabezas que un paciente con dislexia, porque ellos pueden poner la conformación de la pieza con los colores, etcétera, y encontrar donde cada una pertenece. O sea, que ellos tienen muchas ventajas que si uno les pudiéramos dar acumulación a las mismas en el sistema educativo, muchos de esos pacientes pudieran florecer fácilmente. Manuel, déjame te pregunto algo. Hace un ratito tú nos dijiste que las personas con autismo piensan de manera más concreta y las personas que tienen dislexia generalizan fácilmente. ¿Cómo se ve eso en un ejemplo de la vida cotidiana? ¿Cómo ponemos eso en un ejemplo? Fíjate, es una cosa curiosa, pero el paciente con autismo tiene como si fuera un túnel de atención y tan solo puede poner atención a una cosa a la vez. Cualquier cosa que cae fuera de ese túnel de atención no se toma en cuenta. Y un ejemplo sería cómo ellos tienden a pensar de una manera secuencial. Yo tengo una amiga, Olga Bondachina, que es una maestra rusa, pero que vive en Inglaterra, que ha hecho muchos estudios acerca de sensitividad en el autismo y tiene un libro muy famoso en ese sentido. Y ella me ha dicho muchas veces, con relación a sus estudiantes y a su propio hijo, que es autista, autista, que ella ha aprendido a no interrumpirlo luego de que ella le ha hecho una pregunta porque si los interrumpe, empiezan de nuevo, empiezan el preproceso de nuevo. De hecho, estoy yendo a una tangente ahora, pero King Peek, que era el prototipo del paciente autismo y que se tomó como ejemplo para Rayman, por Tim Hoffman. Él murió hace como un par de años y hay muchas historias al respecto de King Peek. Casi todas ellas tienen que ver con la memoria espléndida que él tenía. Entre otras cosas, él se memorizó casi 12.000 libros. Está bien. Una cosa increíble, pero lo curioso es que si tú le preguntabas algo en medio de la recitación de un libro, él tenía que comenzar todo desde el principio. O sea, que mejor era que te haras terminar a interrumpirlo. Ok. Lo curioso. Oye, Manuel, y ahorita que estás diciendo eso, yo también voy a hacer, voy a acotar una pregunta. ¿Cómo se logra eso en el autismo? ¿Cómo logran memorizar esa cantidad de información que realmente, para mí es algo fascinante, es impresionante? Bueno, te voy a decir otra cosa, pero me voy a ir en una tangente de nuevo. Ok. Yo hice muchos estudios de neuropatología y en un tiempo en mi vida yo podía reconocer casi cualquier cerebro que llegara a mi mesa de brain cutting, donde yo hacía mis disecciones. Y sabía la neuroanatomía muy bien. Y un día me llegó un cerebro que era mucho más grande que el de un ser humano. Y estaba súper, tenía convulsiones encima de convulsiones, encima de convulsiones. Estaba lo que se llama hypergidificated. Y yo me pregunté si eso era lo que el cerebro de un marciano pudiera lucir, porque era tan fuera de lo normal para mí. ¡Wow! Y el delfín es un mamá, un mamífero que vive en el océano. Y para sobrevivir, él necesita que un hemisferio del cerebro se permanezca activo todo el tiempo. Así que toma turno utilizando un hemisferio del cerebro y luego el otro. ¿Está bien? Nunca los dos se van a dormir porque si se duerme, él se ahoga en el agua. Ok. Y entonces lo que ha hecho el cerebro es que ha hecho que casi todas las operaciones que se necesitan para la supervivencia la hagan con el mismo hemisferio. Y ese tipo de cerebro enfatiza las conexiones que son pequeñas yendo de una convulsión a la próxima convulsión del cerebro. Esa es la manera que están dispuestas las conexiones en la parte posterior del cerebro, en la corteza occipital, en la corteza visual, porque la misma tiene que procesar elementos de la visión. Si una persona está leyendo, vamos a decir, un paciente con dislexia quiere leer algo de una página, primero que nada, tiene que ver si es un punto o una línea, una serie de puntos uniéndose a una línea. Si la línea tiene algún tipo de coyuntura, si se está moviendo, cuál es la posición de la misma en el espacio, cuál es el color de esa línea, y si la línea pertenece a una palabra o a un símbolo. Y todo eso lo hace la corteza occipital, haciendo procesos uno encima de otro. Y para lograr todo esto, todos estos centros necesitan estar adyacentes. Ese tipo de corteza del cerebro, donde todo se hace a través de pasos pequeñitos, de una parte a la siguiente del cerebro, sirve para el proceso excesivo de información. Y ese es el cerebro del paciente autista. Sirve para procesar grandemente información, pero también tiene varias ineficiencias. O sea, si tú haces todo con pequeños saltos, pero tú quieres conectar una parte frontal del cerebro con la parte posterior del cerebro, tú vas a tener que dar muchos saltos. O sea, que el procesamiento de la información se tarda más de lo normal. Lo otro es que si tú haces un error en cualquiera parte de esas conexiones, entonces se amplifica la misma. Se amplifica el error grandemente. Ok, pues es muy interesante, sobre todo cuando nos lo pones el ejemplo de tu amiga, la que habla de su hijo, que lo tiene que dejar. Y es verdad, ahora yo pensándolo con Eric, creo que sí, también lo tengo que dejar terminar, porque si no vuelve a empezar de nuevo. Sí, una pena que no te puedo enseñar gráfica, pero lo que yo te quisiera señalar es que cuando uno examina diferentes tipos de cerebro en diferentes especies, uno puede ver que algunos son bien grandes, hay otros que son bien pequeños, hay algunos donde los hemisferios del cerebro ocupan la mayor parte de todo el cerebro, hay otros donde los glóbulos olfactorios ocupan casi todo el cerebro. Eso no quiere decir que hay un cerebro mejor que otro. Lo que eso implica es que cada cerebro en cada especie es perfecto para el medio ambiente donde ellos viven. Ok, de hecho el cerebro humano, y perdona que me gusta ir en tangente, pero hay algunos datos que son curiosos. Claro. El cerebro humano ha cambiado muchísimo en los últimos 100,000 o de 100,000 a 30,000 años. Primero que nada se ha disminuido en tamaño. Quizás el tamaño de una bola de tenis, unos 200 gramos, está bien, una bola de golf, una bola de tenis, de jugar tenis. Y también ha cambiado la conformación de una forma que era oblongada a una forma que es más globular. Los antropólogos que han descrito estos cambios dicen que los mismos se correlacionan con la modernización del ser humano. Y que este cambio en la forma y en la estructura del cerebro humano corresponde a los cambios que se han visto en cuanto al arte, en las cuevas, al utilizar pigmento, ornamento, en ceremonias funerales, etc. Y tan solo para decir que el cerebro es una obra que todavía se sigue trabajando en ella, la naturaleza, que todavía no se ha terminado y que todavía sigue cambiándose. Definitivamente, y muy importante lo que estás diciendo, Manuel, porque sí, como bien lo dices, también mientras se va transformando el medio ambiente, por supuesto que el cerebro tiene que irse transformando también. Así mismo. Oye, Manuel, y yo te preguntaba también fuera del micrófono que ahora en temas de autismo, nos dijiste en temas de dislexia que ahorita, bueno, en realidad no se ha encontrado mucho sobre las causas, sobre la cura, y qué hay del autismo, qué ha avanzado en las investigaciones del autismo. ¿Es suficiente? ¿Se está concentrando en unas áreas? ¿Qué está pasando con la investigación del autismo? Fíjate, en cuanto a la investigación, no ha habido mucha que sea significativa en el sentido de que una buena parte de la bolsa que el NIH o el NIMH distribuye al gobierno federal está dada a iniciativas de genética y de biología molecular Desgraciadamente, según lo que yo percibo, el gobierno federal no estatiza investigación que pueda hacer cambios significativos en la vida de un paciente ahora mismo. No está enfatizando tratamiento, no está enfatizando cambios neuropatológicos, está enfatizando principalmente genética. Y los cambios no han sido aplicables a tratamiento, no se pueden traducir directamente a tratamiento actualmente. O sea, ¿que en tratamiento estamos igual? ¿Estamos igual en cuanto a tratamiento? ¿No ha habido mucha evolución? Bueno, yo te diría varias cosas. Primero que nada, en cuanto al campo de la neuropatología del autismo, cada vez hay más información que nos deja, que nos explica que el autismo en realidad se debe a un defecto del desarrollo donde los cambios de neuronas que por lo general se migran hacia el cerebro no lo hacen adecuadamente. Hay dos ríos de migración que van hacia el cerebro. Uno de ellos llevando células que van a ser excitatorias y hay otros que llevan células que van a ser inhibitorias. Cuando llegan al cerebro, esas células deben de coordinarse en su función. ¿Está bien? Y eso no pasa en el autismo. De hecho, es una cosa curiosa, pero en los 1880, más o menos, había un neuroanatomista, psiquiatra, neurólogo, austriaco, si no me equivoco, Theodor Miner. Y él dijo que la formación de la corteza era como si fuera un ballet donde se necesitaría la coreografía de las neuronas para que las mismas se coordinaran en su acción. Y cuando ellas no se coordinaban en su acción, daban lugar a enfermedades mentales. Y creo que él tenía razón en el sentido de que eso es lo que nosotros creemos que está ocasionando el autismo. La cosa curiosa es que hay muchas veces, cuando tú tienes una coreografía y un ballet, donde una persona puede hacer un salto, flotar en el aire, y todos los críticos dicen que ha sido una obra de arte, una obra de genio. Pero hay otras veces donde uno da un salto y se cae con la cara contra el suelo. Dentro de todo ese espectro, donde tú puedes ver innovaciones en cómo la corteza del cerebro se forma, a experimentos que son fallidos, en ese espectro tan grande, es donde se encuentran las enfermedades del neurodesarrollo. ¿Está bien? Ok, 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 Manuel. Este, entonces, en realidad, en innovación para los padres de familias en casa, para herramientas prácticas en casa, todavía no está ocurriendo nada, nada diferente. O sí. Sí, yo te diría de que hay ciertos tipos de investigación, pero no han sido apuntados por el gobierno federal al nivel que debería. Yo creo, cuando estábamos hablando de diferentes conexiones dentro del cerebro y cómo el cerebro del paciente autista enfatizaba los saltos pequeños, hay técnicas actualmente que tú pudieras utilizar para hacer mejor esos saltos, ¿está bien? Ajá. Pero en el autismo no se utilizan o el gobierno federal no paga estudios donde se puedan probar clínicamente. Nosotros hemos sometido varios ensayos clínicos al gobierno federal tratando de mejorar este tipo de acción, pero lo que ellos le dan énfasis es principalmente a tratamientos farmacológicos, etc., los cuales tienen muchos efectos secundarios muchas veces y de nuevo son tratamientos que son sintomáticos y no necesariamente ofrecen la posibilidad de una cura. Claro, claro, porque no hay, y es muy importante lo que dices, Manuel, porque no hay un medicamento para el autismo, no existe eso, aunque de repente escuchamos padres que los médicos les dicen que hay medicamento que les va a ayudar con el lenguaje. En realidad, ¿qué tipo de tratamiento, o sea, para qué les ayudan los medicamentos que consumen, por ejemplo, que les prescriben a los chicos con autismo? Bueno, lo malo de todo esto es que cuando no hay muchos medicamentos como nosotros estamos en una cultura que se lleva a regir por la publicidad que ofrece la industria farmacéutica, etc., pues ellos tratan de llenar ese hueco con cualquier tipo de intervención que encuentran en la calle, y muchos de ellos son difíciles y peligrosos. Yo he visto personas que por falta de tratamiento, los padres emplean soluciones de hipoclorito, clorox, en hema o en líquido en sus hijos. Hay otros pacientes que se deben llevar por publicidad de industrias comerciales y que los desfalcan, dejándoles pensar que un cierto tipo de agua que ellos denominan como el cuarto estado de la materia, puede curar a sus hijos y les venden aguas a ellos en botella por montones de dinero. Así que uno tiene que tener mucho cuidado. Los padres están dispuestos a hacer todo, y hay agentes comerciales allí que están dispuestos a hacer todo para tomar el dinero de ellos. Definitivo, definitivo, y quiero decirles a quienes nos escuchan que la entrevista que hice ya hace algunos meses a Manuel, precisamente ese tema se llama el significado de se curó de autismo, y les recomiendo que la busquen y que la escuchen, porque ahí él enfatiza y explica de una manera mucho más amplia varios de los famosos tratamientos que venden la cura, de esos que nos quieren vender carísimos y que los padres estamos dispuestos a empeñar hasta la casa con tal de curar. Hay otros que quizás tengan algún tipo de beneficio, pero que no han sido aprobados por el FDA, y de nuevo los mismos pueden ser costosos y no necesariamente adecuados para cierto tipo de pacientes, y eso no se le dice a los padres. O sea, hay algunos tipos de tratamientos que quizás puedan dar resultado en lo que se denomina como autistas de alto funcionamiento, pero no en aquellos que sean de bajo funcionamiento. Uno tiene que tener mucha, mucha precaución. Sí, y eso nos lo platicaste en la entrevista pasada. Yo les recomiendo que la escuchen. Fue una excelente entrevista, y Manuel nos dijo cuáles eran esos tratamientos y nos explicó para quienes probablemente funcionen y para quienes no. Manuel, me encantó tenerte en el programa. Yo sé que contigo yo puedo hablar horas y horas y horas, y seguramente después vamos a tener que hablar solamente de la depresión, porque ya ahorita se nos acabó el tiempo. Sí. Pero te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos aportes todo tu sabiduría, tu conocimiento. Me encanta tenerte en el programa. Bueno, yo te doy muchas gracias. Fíjate, empezamos y ha sido como si fuera una conversación de amigos porque no teníamos ningún tema. Exactamente. Pero bueno, nos hablaste de dislexia, nos hablaste de autismo, nos hablaste de lo que está pasando, de cómo funciona el cerebro, así que nos hablamos bastante. Y fue una muy amena conversación. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias, Manuel. Gracias a todos los que nos escuchan. Y no se pierdan la siguiente semana nuestra interesante entrevista en el Espacio de Lola. Que pasen un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!